Porque ustedes lo pidieron y hoy vamos a hacer un Versus, Fundación contra Doom de Frank Hebert Queridos androides, mi nombre es Yeril Kahn de Boy Meets Books Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor Y bienvenidos a este nuevo video Hoy les quiero hablar sobre estas dos maravillas del género de la ciencia ficción Y que claramente podemos entre comillas no compararlas pero sí hacerles un Versus A ver cuáles puede ser mi opinión personal o en cuanto a cuestiones de qué es más favorable para el público Aquí la cuestión es que vamos a comparar, bueno a enfrentar dos libros que es Fundación de Isaac Asimov Y Doom de Frank Hebert que son dos space operas Los dos tienen su estilo, los dos tienen su estilo narrativo Los dos tienen universos muy diferentes, incluso describen su universo bastante diferente de lo normal Uno es escrito por el gran Isaac Asimov y otro por Frank Hebert que es uno de los grandes también Que ha hecho grandes cosas gracias a este libro y que los dos ya tienen adaptaciones cinematográficas Uno es en serie y otro en película La cuestión aquí es, ¿cuál de los dos es más favorable para leer y para empezar para ustedes? Y o entre comillas, ¿cuál es mejor? Eso vamos a empezar con este video Para empezar, vamos con lo primero Narración, o sea, agilidad En este caso las dos pecan un poco de no tener tanta agilidad de narración Ahora, ¿eso quiere decir que están malos? No, por ejemplo, en lo personal a mí se me hizo una lectura muy ágil ¿Por qué? Porque yo ya estaba acostumbrado a este estilo de, digamos, de libros Porque no muchos se acostumbran, no muchos pueden leerse un tabicote de 800 páginas que es Dune Pero en esta ocasión este libro es más corto Pero aquí lo interesante es que Asimov utiliza siempre las analogías, las referencias Para poder describir su mundo y utilizar incluso contexto científico, tecnicismos Y eso hace que la novela se haga un poco más densa Porque se la pasan filosofando, se la pasan diciendo de mucha tecnología Y en este aquí, lo cañón es la creación de su universo O cómo él describe cada cosa, todo lo que está ocurriendo en este lugar Porque es una epopeya, es como si alguien te las estuviera contando Casi como los cuentos de los nórdicos, de los griegos Todo eso te está contando aquí Porque es como si fuese el relato de otra persona Que te está contando qué es lo que pasó Obviamente no a sus ojos, pero sí lo que escucha, lo que ve Lo que dicen, que dicen estas personas Entonces esto es una narrativa para mí más fluida Porque así sientes que lo que estás leyendo es como una historia épica Lo cual es una historia épica Y en cambio este es más una historia que te hace reflexionar Y tiene tanto tecnicismo que hace que una persona Que no está tan acostumbrada a la narrativa de Asimov Se le vuelva pesada Entonces, ¿cuál gana en este round? Gana Dunde Frank Heber por la agilidad Es más ágil, tiene más agilidad de lectura este que fundación Dos personajes Isaac Asimov creo que tiene unos personajes muy inteligentes Son inteligentes porque todos tienen la facultad de pensar De criticar incluso, incluso de analizar Tienen la facultad de pensar con el cerebro y no con otras cosas Creo que eso es una gran ventaja de esos personajes de Isaac Asimov Y por eso creo que es una ventaja para él Cosas que son buenas Son personajes que entre comillas podrían ser increíbles Porque pues son científicos Casi la mayoría de sus personajes son científicos Y muy pocos cuentan con una personalidad muy distinta Muchas veces puedes confundir a científicos con otros Pero creo que el personaje que se roba siempre en la pantalla Es Harry Seldon por todas esas cosas y pensamientos que tiene Ahora, si nos ponemos a hablar de personajes aquí Son bastantes Pero créanme que cada uno tiene su forma de cómo identificarlos Y de cómo saber quién es cada quien gracias a su personalidad Cada quien tiene su personalidad, su forma de vestir Incluso la forma en la que lo describen lo narran De que es guapo, era delgado, o era malo, o era tal, era desagradable Era un hombre gordo O sea, todas esas cosas aquí los describe perfectamente bien Frank Herbert Y creo que tiene un personaje bien construido Ahora, si nos podemos elegir ¿Cuáles son los personajes que más se destacan aquí? Pues obviamente se destaca Paul Atreides en esta novela Por toda la cuestión de cómo él fue evolucionándose Y dejó la, digamos, la pubertad a la madurez Creo que eso estuvo increíble aquí Y aquí Harry Seldon se roba la pantalla Porque cada cosa, cada palabra, cada frase que él dice Tiene mucho peso en la trama Incluso cada una de las, pues podemos llamarlo predicciones de Seldon Son las que provocan muchas catástrofes Tanto en el universo y en la fundación Entonces, los dos se roban el papel Pero, ¿quién tiene mejor personaje? Para mi opinión, porque tiene más relevancia todavía Porque a pesar de que la saga continúa con seis libros Paul Atreides deja de ser relevante muchas veces Deja de ser relevante y toma el camino a otros personajes Lo cual no es malo Pero creo que eso interpese un poco a que sigamos al hilo de este En cambio aquí Seldon tiene mucho peso todavía Incluso en conversaciones donde no existe Seldon Donde ya no está, sigue teniendo peso Entonces, Harry Seldon se lleva este round en personaje Tres, ahora sí, entorno Estos dos libros Tienen diferentes entornos Y en cambio, sus escritores Tienen diferentes formas de narrarte el mundo En el que estos personajes habitan Aquí es una space opera Pero digamos que esta space opera No solamente siempre van a estar viajando a otro planeta Van a estar allá, no Los planetas siempre se van a mencionar Pero nunca son Son mostrados Solamente son descritos Pero nunca te van a decir Fuimos a Karo Coralan O fuimos a Kaladan O fuimos a, no sé A la Este, el planeta de los Estos Este Saduka Y en cambio aquí El planeta sí es descrito Pero muy pocas veces Pero eso aprovecha Isaac Asimov para meterle Mucha contexto científico Porque de esa manera Él aprovecha A decirte Cómo podría ser un planeta Diferente En un universo expandido Por la humanidad Pero Eso sí El contexto político De Arrakis Se me hace bellísimo Todo lo que está ahí Todo lo del emperador La cofradía Todo eso está bien hecho acá Es un universo muy rico Que incluso Es de esos libros Que cuando lees Y mencionan cosas Que pasaron antes Así Mucho antes De los acontecimientos de esto Sientes como si ya Tú estuvieras en ese mundo Y dijeras Ah sí Recuerdo lo que pasó acá O ah sí Ese suceso Sí es cierto Lo recordé Y entonces sientes rico Este universo Sientes que está súper bien En cambio aquí Los sucesos históricos El medio Todo eso No es mencionado del todo Solamente se dice Que hay comerciantes Hay cosas Hay médicos Hay científicos Emperadores Pero nunca llegan a decirte Cómo está compuesto Nunca te llegan a decir Qué es lo que pasa Acá sí es muy vago Lo que se menciona Del imperio Que se ubica en fundación Entonces Si nos fuéramos A tiquismiquis Entonces obviamente Gana Doom Doom creo que tiene Uno de los universos Más ricos En una space opera Y un libro Que te devoras Si adoras este libro Ahora por último Finales Como finales Los dos tienen Un final abierto No tan abierto En cuestión de Doom Doom tiene final abierto Pero aún así Cierra todos los cabos sueltos Que dejó Y en cambio Fundación Los cabos sueltos Se cierran Sí Pero deja ese final abierto Para saber Qué pasará con la fundación Y lo mismo acá Qué pasará con Paul Atreides Qué pasará con la familia real Qué va a pasar después De todo lo que ocurrió Con todo lo que pasó Con los Este Pues Con lo que pasó Con el varón Con el duque Con el Vladimir Harkonnen Con toda la La casa Harkonnen Incluso Qué pasó Los Atreides Seguirán vivos Seguirán allá O podrán sobrevivir Después de las adversidades Entonces creo que De finales Creo que Doom se lo lleva Porque sus personajes Cambian Paul Atreides Lady Jessica Todos los personajes Importantes Y todos los que Sobreviven hasta el final Se cambian por completo Ya son diferentes personas Porque como dicen Han adquirido experiencia Les han golpeado Les han hecho Les han escupido Les han hecho de todo Y creo que eso Los ha transformado Sus mentes En cambio aquí Hay una evolución Pero solamente Poca a veces Y es como si Estuvieran confiados De lo que les pasó Es porque ya estaba planeado Entonces siento que Eso le quita el peso A su evolución Como personajes Y los hace más Confianzudos Más de que dicen Ay no va a pasar nada O sea Harry Zelda nos va a ayudar Entonces Eso me llamó la atención De este libro Creo que esto El final Es abierto sí Pero la conclusión De todo Se queda muy abierta Y no deja de cuajar Porque sientes que Todo lo que ocurrió Es como que No hubo tanto peligro En cambio En Doom El peligro se siente Es latente todavía Hasta el final Y sientes que No ha acabado todavía Esta aventura Y que lo que puede pasar En el segundo libro Va a ser muchísimo peor Que el primero Entonces Brown se queda Dune Y pues Por cuestiones De puntero Gana Dune Como contendiente A la fundación Isaac Asimov Felicitaciones Dune Así que pues Ya saben Si ustedes quieren Apoyar este bellísimo canal Dejen sus comentarios Su like Si tienen alguna duda De cualquier libro De cualquier libro De ciencia ficción Si quieren saber Qué pasó Después de este libro Me lo pueden preguntar Sin problemas Y yo Les contesto siempre Y pues nada Cuídense mucho Les mando un saludo Y Pa' ver